Muy buenos días, siendo las 10 horas con 9 minutos de la mañana del día 9 de febrero de 2022, damos por iniciada la apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQ-LPL-001-2022, correspondiente al arrendamiento de equipos de impresión, para lo cual pido a nuestro querido técnico, ahora los podríamos. Muy buenos días, procedo a tomar lista de asistencia a los integrantes del comité, invitados. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez, recordada Presidenta del Comité de Adquisiciones. Presente. Ciudadana Atalacio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Pasarero Municipal. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. En su representación. Ciudadana Eduardo Romería Hernández, director de la Comunicación Económica. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefa de Desarrollo Rural. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Presente. Ciudadana Jorge Rópez Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio de Hacienda y Pasitlán, Canaco. Presente. Ciudadana Ingeniero Juan Manuel Maciel Palilla, presidente del proyecto de Hacienda y Pasitlán. Presidenta de Ingenieros Similes de Jériniz Cobra. Presente. Ciudadana José Luis Sosa, presidente de la Asociación de Hacienda y Pasitlán. Presente. Ciudadana José Luis Sosa, presidente del Centro Bucatollón de Patitlán, sindicato patronal de Parmes. Ciudadana Andrés Ramírez Loa Ramírez, representante de la Asociación de Hacienda y Pasitlán. Ciudadana Héctor Gómez Martín, director de provincia municipal. A continuación, voy a nombrar a la compañía o empresa presente. A continuación, voy a nombrar a la compañía o empresa presente. A continuación, voy a nombrar a la compañía, voy a nombrar a la compañía o empresa presente. Gracias. 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 La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yulanda García Gómez presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación. Empresa, Sexton de México, SADCB, cantidad, costo de impresión, carta, blanco y negro, 25 centavos, color, 2.50 centavos, oficio, blanco y negro, 25 centavos, color, 2.50 centavos, tabloide, blanco y negro, 25 centavos, color, 2.50 centavos, costo con IVA incluido 90.424.32 mensual. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatitlán, Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en los anexos de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Producturía Municipal dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera local número 7, el día miércoles 16 de febrero de 2022, en punto de las 4 horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx. Siendo las 10.25 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPL-001-2022. Empresa Sexton de México SACB, nombre Jesús Alfredo Saucero Durán. ¿Están de acuerdo todos con el acto? ¿Ya se procedió a firmar? Si no vieron el documento. Si están de acuerdo, pues... Si van a levantar su mano, por favor. Entonces, indica el proveedor, ah, ¿qué pasa a firmar la...? Entonces, este, ciudadano proveedor... ¿Jesús? Jesús, sí. ¿No puede firmar el acto, por favor? Sí. Ahí nada más ver que tuvo el costo, que sí es lo que plasmaron. Sí. ¿Están de acuerdo a firmar? Sí. La segunda hoja. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. 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 Gracias.